Tienes que deducir cómo llegar hasta los sensores. ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond. Abre los ojos. Bien, tenemos que llegar a todos los botones y encenderlos. ¡Ay, qué mierda! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! Lucy, estoy viendo cosas. ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No. No. Entonces no hay que preocuparse, se te pasará. Bueno... ¡Ay, la puta! Lo lindo de esto es que la vida es infinita de Desmond. No podés morir. Podemos subir, aunque Desmond se cansa cada rato. ¡Ugh, ugh, 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 ugh! Como ven, pudimos correr. ¿Qué fue eso? Me parece que vi volar aves. ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio. La tasa de absorción es fantástica. En uno o dos días habremos terminado. Bien. Dime una cosa. ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair y seguirlo en sus años mozos. Todo empezó con Dieciséis. Nuestro viejo amigo Dieciséis. El mismo que pintó mi habitación. Con su propia sangre. He estudiado sus archivos. Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus. Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes. La antigua África, Oriente Medio... Pero al final se obsesionó con Italia. Creo que sabía algo sobre la cripta. Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus. En cuanto a las sesiones que se conservan... Después de lo que le hicieron pasar los templarios... Y de lo que... Le hice pasar yo... Todo está mezclado y confuso. Si no le hubiéramos presionado tanto ya tendríamos las respuestas. Y él aún seguiría vivo. ¿Estáis buscando el códice? ¿Y la cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia que estaba en el centro de todo. Activamos todas, ¿no? Activamos todas, ¿no? Ah, no, pide eso. Ay, ¿qué pasa? ¿Un caballo? ¿Puedo subirme? Ay. Hay bastantes alucinaciones. No me acuerdo muy bien... Cómo... ¿Qué pasaba? Las alucinaciones me había olvidado por completo. ¿Qué pasaba? Ya está, ¿no? Bueno, creo que por hoy hemos acabado. Deberías descansar un poco. Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya. Tú eras tan prisionera de ellos como yo. Gracias. Buenas noches, Desmond. Me alegra de que estés aquí. ¿Cómo se habrá hecho esa cicatriz en la boca? Bueno. Ya está, ahora tenemos que ir arriba. Creo que acá pasaba algo. Sí, acá pasa. Ay, acá está lleno de templarios. Oh, no, joder. Una mujer. Sí, les voy a explicar algo. Cuando termine esto, les voy a explicar... Que... Les voy a explicar cómo es la cosa. Así lo entiendo. Acá usamos Altair. Les voy a explicar cómo es la cosa. Desmond saltó... De un recuerdo de Ezio a un recuerdo de Altair. No sé cómo. No sé cómo hizo, ya que no está en el ánimo. Pero parece que recuerdo esto. Esto que van a ver ahora... Se explica en el juego de Assassin's Creed en PCP. Que no me acuerdo cómo se llama. Ese juego de PCP explica todo esto. Eso debe de ser el objetivo. Sí, eso sí. Les voy a explicar todo cuando termine esto. El objetivo principal es seguirla. Como ven... Es igual al uno el sistema. Los movimientos. Todo prácticamente igual al uno. Un poco más lento era el uno. Oye... Le gané. Jejeje. Le gané, le gané, le gané. Le gané, le gané. Llegaré, no quiero buggear el juego No quería buggearlo Por eso No, entré Ah, cariño Está como cara afuera Ah Bien, ahora les voy a explicar como es toda la cosa Bien, se puede ver todo Acre Todo Ay, si el sistema de escalas es igual a 1 Puta madre La lentitud de escalas es igual a 1 Acá les voy a explicar Eh, es esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María María, sí No sepa que se hace pasar por Roberto de Sable En el Assassin's Creed 1 Perdón el spoiler Pero ya lo debieron haber jugado Si no, disculpen por el spoiler Me pregunto qué carna de ella ¿Qué carna? Vaya, vale, eso no me lo esperaba Vale, eso no me lo esperaba Vale, ahí era igual de mujeriego que Ezio Bueno, mujeriego, porque tiene una Mujeriego, bueno, se agarra a varias Bueno, acá les voy a explicar algo Sí, un momento ¿Por qué no sigo al taller? Me he quedado con María Sí Mierda, eso es que ella y él Esto sí que es un sueño, ¿verdad? Les voy a explicar cómo es la cosa Ezio se quedó con María Porque María tiene a Ezio En su interior, o sea, está embarazada de Ezio Para que entiendan un poco cómo es la cosa Les voy a explicar la historia Y eso, lo de cómo Altair conoce a María Cómo se amiga toda esa relación Se muestra en el juego de Assassin's Creed para PCP Yo tengo PCP pero no lo jugué Así que no entiendo muy bien cómo es eso Para los que tengan PCP Y tengan la oportunidad de jugarlo Suertudos Lo que no entiendo es cómo Desmond pudo tener un recuerdo de De esto si está con Ezio O sea, es un recuerdo de Ezio Cuando estaba dentro de ella Algo así es ¿Y ahí despertamos? Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí, estaba soñando Algo raro, nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento, una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor Sean, basta ya Como quieres Bueno Hasta acá vamos a llegar Nos vemos en la próxima parte Que estamos en Venecia ya Y adiós Saludos a todos